Un año realmente extraordinario en términos de afiliación, de crecimiento del número de afiliados y en términos de calidad de esa afiliación, en términos de la calidad del empleo. Realmente es absolutamente espectacular. En el mercado de trabajo desde hace muchos años, realmente lo que estamos viendo resulta asombroso. Este crecimiento, esta mejora de la contratación indefinida es realmente más espectacular, si cabe. Realmente espectacular. Realmente el resultado es verdaderamente impresionante. Es un resultado realmente espectacular. De ese volumen tan espectacular.